¡Suscríbete al canal! 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 Eh, ¿Pak? ¿Qué hay aquí? No, es que sepienta en AC. ¿Pakín, 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 ¿Pakín? Ya, es que es que no se encontré. Desde el año pasado, solo está en el clínín-clín de la escuela. ¡Oh! Pero ya está en el día mismo, ¿Pak? También está en el día de gelap. Y cuando está en el día de la día, ¿Pakín, 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 ¿Pakín? Ya, esto es un trabajo más en el día, porque hay un espacio en el lugar, el AC no está en el día, es un trabajo en el día. ¿Pakín, 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 ¿Pakín? ¡Bien! No hay que tener que tener este lugar. Ya ya, pero no no es trabajo, Alejandro y Gousyius, para ser unkempto de profesor. ¡Nos, sí! ¡Oh, ya, por la mesa con Kipasa, ahora tengo que ir a matar ya. ¡Aquí claro, por el Gracias por ver el video. Gua mau tau dong tadi ini siapa yang pake wastavelnya. Kok ga dimatiin? Wah lah, gua kayaknya tadi dulu ya yang itu. Eh iya tadi gua yang pake, sorry sorry. Kayak lah, lain kali tuh jangan mikirin diri sendiri, mikirin lingkungan juga. Iya gua minta maaf ya. Btw lu belum balik. Bentar lagi gua balik. Ini gua mau jalan ke depan, mau balik bareng temen gua. Oh iya deh, ke depan bareng aja. Iya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax